Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo, vamos a factorizar nuestro segundo polinomio, ya sabéis, utilizando la regla de Rufín. Recordamos que factorizar un polinomio es encontrar una serie de factores simples que multiplicados nos den como resultado el polinomio de partida. Los factores simples decíamos que eran de la forma x menos un número o x más un número. Este sería un factor, el siguiente sería similar y el tercero, como es de rado 3, sería de estas características. Ya digo que el signo dependerá de las operaciones que realizamos a continuación. Y lo que tenemos que hacer es emplear el algoritmo de Rufini para encontrar los ceros del polinomio, se llama. Hemos dicho antes, en el otro vídeo, que lo que tengo que encontrar es un polinomio, binomio concretamente, que al dividir el inicial por él, d de resto 0. Y esta división la vamos a hacer con Rufini, ya que es el binomio típico que emplea el algoritmo de Rufini. ¿Qué coeficientes vamos a escribir en la cruceta? Pues empezaremos en orden decreciente con x al cubo. El primero es el 3, que viene con x al cubo. Con x cuadrado viene menos 3. Término en x, menos 24. Cuidado con los signos. Y por último el más 36. Esto es colocar los coeficientes, a continuación una cruceta. Y aquí vamos a probar con los divisores del número que es el término independiente, en nuestro caso el 36. Pues lo que hacemos es escribirlo aquí y calcular sus divisores. El primero siempre, el 1, que es divisor de todos los números del mundo mundial. 36 dividido para 1, 36. Seguimos con el 2, que también es divisible. 36 para 2, da de resultado 18. El siguiente sería el 3, que también cumple el criterio. 36 para 3, 12. Seguimos con el 4, que también lo cumple. 36 para 4, 9. El siguiente, el 5, como no termina en 0 en 5, no me sirve. Y a continuación vendría el 6. 36 para 6, 6. Fijaos que como estaba el 2 por 3, yo enseguida pongo el 6 porque sé que va a salir. Como el 6 se repite, lo tachamos. Y aquí tendríamos que añadir, pues ya sabéis, más menos 1, más menos 2, más menos 3 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos a continuación? Pues para ser ordenados, comenzamos con el 1. Pero en el otro vídeo ya os he contado un truco. Sumar los coeficientes que aparecen aquí. 3 más 36 da 39 positivo. Y 3 y 24 dan 27 negativo con la suma. No espero. El 1 seguro que no va a funcionar. Luego me voy a ahorrar un paso. Aunque solo sea ese, pues me lo ahorro. Seguimos ahora con el menos 1. Lo escribo aquí, menos 1, y vamos haciendo el algoritmo. Bajo el 3, que me quedaría 3. Menos 1 por 3, menos 3. Sumando, menos 6. Menos 1 por menos 6 da más 6. Total, menos 18. Cuidado con los signos. Menos 1 por menos 18 da más 18, que no me va a dar 0. Por lo tanto, el menos 1 no me sirve. Borramos, vosotros si queréis, hacerlo en lápiz también para poder borrar. Y el siguiente, para probar, ya hemos probado el 1 y el menos 1, no funcionan. El 2, pues pongo aquí 2 y bajo el 3. 3 por 2, 6. Lo escribo a continuación y sumo con el signo. Aquí da 3 positivo. Y sigo. 2 por 3, 6. Sumamos, con su signo, que da menos 18. Y 2 por menos 18 da menos 36. Por lo tanto, el resto es 0. Significa esto que x igual a 2 es un 0 del polinomio de partida. Si transponemos el 2 al primer miembro, me queda x menos 2 igual a 0. Luego el factor sería x menos 2. Ya tenemos un factor. Ahora, ¿con cuál seguimos? Con el más 2, otra vez. Cuidado, que hay que repetir, que a veces hay factores que se repiten. La raya hasta el 0, porque este ya no cuenta. Y volvemos a repetir nuestro x igual a 2. Bajo el 3. 3 por 2, 6. 3 más 6, 9. Y 2 por 9, 18 positivo. Suerte que hemos tenido. Y de nuevo, vuelve a salir 0 el resto. ¿Qué significa esto? Pues ya sabéis, que x igual a 2 es un 0 del polinomio, luego x menos 2 sería otro factor de nuestro polinomio. Veis que a veces se pueden repetir. Y seguimos. Ahora, cuando tenemos un binomio, no hace falta que vayamos probando. Ya sabemos que el 3 siempre hay que bajarlo, y que aquí necesito un menos 9, ¿verdad? Para poder obtener el 0 que queríamos. Pues fijaos, ¿cómo consigo yo este menos 9 con este 3? ¿Por qué no me lo tengo que multiplicar para que dé menos 9? Pues podéis dividir. Menos 9 entre 3 queda menos 3, y así obtenemos el 0 que queríamos. Menos 3 por 3 da menos 9, y la suma 0. Cuidado con el signo. x igual a menos 3 es el 0 del polinomio. Si transponemos, me queda x más 3 igual a 0. Luego aquí, voy a hacerlo así, más 3. Cuidado, que ese factor ha cambiado el signo. Y por último, en el primer vídeo nos salía 1, pero aquí el último número que nos ha quedado es un 3. Luego aquí hay que añadir un 3. Si queréis añadirlo delante siempre queda más majo. Pero fijaos, si yo multiplicara x por x por x, que son los de mayor grado, que daría x al cubo, me falta el 3 para obtener el polinomio de partida. Con este 3 lo arreglamos. Ya sabéis que en el blog colgaré más ejercicios y podéis dejar vuestros comentarios debajo del vídeo. ¡Un saludo!